Hemos venido al plató de Bellé, vamos a ver dónde está, está en los Pirineos, está muy cerca, muy cerquita de Andorra, estamos como, vamos a poner 30 minutos de Andorra, cuando cruzas toda Andorra, vas a paz de la casa y ya vienes hacia Francia, es decir, 30 minutos escasos y estamos en Lecoubet, que es un restaurante, creo que es el restaurante más importante del pueblo, vamos a decir así, estamos con el señor Cue, ¿cómo lo podría ser? Hola. Hola, bienvenido, no sé si es el restaurante el más importante, pero realmente puede ser el restaurante el más típico, porque todo lo que proponemos son productos de nuestro ganado, de las vacas que tenemos, los cerdos, cerdos negros que criamos afuera, también los patos y también los quesos, la ensalada, la trucha, el vino, todo, todo son productos de este valle de productores, artesanes, campesinos, ganaderos. Sí, lo primero que te encuentras a la entrada del restaurante es un montón de productos, porque eso es como una especie de asociación de productores de la zona, son productos, como habría dicho, es decir, hay un poquito de todo, sobre todo el paté de cana, el paté de pato, que es famoso en esta zona, y bueno, lo más importante es que es una zona muy, muy, muy natural, que ha sabido mantener, es decir, la naturaleza, que la verdad es que se preocupa por ella y te puedes encontrar hasta un oso por ahí. Claro, aquí es un equilibrio entre las actividades de los agricultores, de los campesinos, con la transhumancia, que es algo importante en este valle, también la actividad turística, también la actividad de caza, de pesca, hay una utilización del espacio para todas las personas, sea los turistas, sea la gente que vive en este territorio, compartimos este territorio, que es un territorio magnífico. Muy bien, bueno, entre los platos que he podido ver aquí en el menú, hay uno que me ha llamado la atención de que hay mucho crudo, es decir, tenemos pescado crudo, trucha cruda, carne cruda, es decir, cuéntame, ¿por qué esa...? Claro, claro, tenemos la particularidad de proponer la carne, la trucha y todo, crudo y asado, o cocinado. Bueno, crudo realmente es ahora en Francia, los consumidores quieren comer carne de alta calidad, alta calidad al nivel del medio ambiente, de la calidad a nivel gustativo, crudo, que para ellos es un placer, es una suerte de poder comer este tipo de carne, muy rico a todos los niveles, cruda. Bueno, pues ya sabemos, en Beige, pasado a Andorra, porque es muy fácil llegar hasta aquí desde allí, bueno, hay otra parte, hay otras formas de llegar, y tenemos un país natural por descubrir, porque es que hay muchas cosas que ya el tiempo no nos da para comentar, es decir, tenemos un monte excepcional en primavera, ya digo, hay osos, hay que tener cuidado con ellos. Es claro. Y nada, pues muchas gracias, SQB, y nada, nos veremos aquí cuando podamos venir. Sí, sí, muchas gracias por su venida en nuestros montes, y la vida son intercambios, son hablar con los vecinos de al lado de la frontera, es realmente un placer. Bueno, mira a la cámara y di qué tienes que decir a nuestros oyentes españoles. Que hay que venir aquí en Ariège, en Plató de Bella, en Escleterda, es un lugar extraordinario para pasar algunos días de vacaciones. Gracias. Gracias.